Me voy para el conventillo a buscar bombo y platillo Los jedes van a tocar y todo el año es carnaval A todo ritmo llegan los jedes Porque qué vamos a hacer, a jeder Porque qué vamos a hacer, a jeder Una gitana loca tiró las cartas Dijo que se iba a armar alto descontrol Vieron a los gelientos de caravana Con unas damas juanas abajo el sol Me lo dijo una gitana, me lo dijo con fervor O largamos la gilada o se van para el cajón Me lo dijo una gitana, yo no le quise creer Yo le sigo dando al vino y no paro de jeder No nos vamos a andar adivinando la suerte entre gitanos Mándale cuerda, tonta Porque qué vamos a hacer, a jeder Porque qué vamos a hacer, a jeder Una gitana loca tiró las cartas Dijo que se iba a armar alto descontrol Vieron a los gelientos de caravana Con unas damas juanas abajo el sol Me lo dijo una gitana, me lo dijo con fervor O largamos la gilada o se van para el cajón Me lo dijo una gitana, yo no le quise creer Yo le sigo dando al vino y no paro de jeder Me lo dijo una gitana, yo no le quise creer Yo le sigo dando al vino y no paro de jeder Yo le sigo dando al vino, yo no le quise creer Gracias.